Comunidad en el barrio Sabanas del Valle incineró la motocicleta de un presunto ladrón, el cual fue capturado por las autoridades quienes arribaron al sitio. Las autoridades en el departamento del Cesar lograron la captura de un hombre señalado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, partes o municiones. Se trata de Iván Darío Builes Cortés, quien de acuerdo a la información de las autoridades se encontraba por el sector de la Universidad Popular del Cesar UPC, al parecer cometiendo un hurto bajo la intimidación con arma de fuego. En el lugar se encontraba un grupo de mototaxistas, los cuales estaban en la persecución de un ciudadano que vestía un suéter color gris y las personas en el sitio agredían al particular, indicó la policía. Asimismo, indicaron que la motocicleta en la que se movilizaba Iván Darío fue incinerada y en la requisa se le halló un arma de fuego tipo revólver traumático modificado color plateado con cuatro cartuchos 9 milímetros. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los delitos anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Su situación jurídica, medida de aseguramiento en centro carcelario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.